La Federación de la Micro y Pequeña Empresa espera ser convocada por el presidente Morales para tratar el tema del doble aguinaldo. Juan Carlos Vargas, presidente de FEDEMIP, pide que su sector sea tomado en cuenta en la reunión con los empresarios privados sobre el tema del doble aguinaldo. Nosotros creemos que en el marco de respeto, así como el presidente ha anunciado que va a recibir a los empresarios privados, obviamente también debe recibirnos nosotros porque nosotros somos al final en cuenta de que los que generamos mucho más que los grandes empresarios en cuanto al empleo. En ese sentido, los generadores del 85% de empleo estamos aquí y estamos prestos a que el presidente de manera responsable nos pueda convocar. Manifiesta que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de pagar este beneficio. Porque nosotros tenemos muchas deficiencias, dificultades como micro y pequeñas empresas del sector y el presidente debe conocer esta situación de manera directa de las micro y pequeñas empresas del país. Luego del anuncio del fin de semana del presidente Evo Morales, quien analiza la posibilidad de convocar al sector empresarial para tratar el tema del doble aguinaldo, las pequeñas y medianas empresas piden ser tomadas en cuenta.